El director técnico del AUCAS, el venezolano César Farías, golpeó a dos jugadores del Delfín en pleno partido disputado este domingo 11 de junio en el estadio Yokai de Manta, válido por la fecha 14. Farías agredió físicamente a Juan Pablo Ruiz y Brian Oyola, ambos jugadores del conjunto cetáceo, al minuto 17 del primer tiempo. El primero chocó con el entrenador en la zona técnica luego de disputar una jugada en la banda. Farías cayó al suelo, pero se levantó, insultó y golpeó a Ruiz, quien se lanzó al suelo. Ante esto, jugadores de ambos clubes reaccionaron y se acercaron al sitio. El primero en hacerlo fue Oyola, quien iba a recriminar al estratega, pero recibió un golpe con el brazo izquierdo en el rostro. Acto seguido, el juez central del partido decidió expulsar al venezolano, quien tuvo que ser controlado por sus propios jugadores y cuerpo técnico. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.